qué tal amigo de las redes sociales los saluda con mucho gusto su amigo hugo ruiz es comediante por supuesto el grupo talento de más noche y hoy estoy muy contento porque tuvimos la participación aquí en la verdad aquí en esta locación es hermosa donde venimos a grabar ya terminamos pero muy contento por la oportunidad también por mi gran amiga alejandra que nos dio la oportunidad de participar aquí sino la verdad un saludo a villaflores chiapas toda mi gente de mi tierra querida a toda la gente de la república mexicana mis seguidores de todo el mundo que me inscriben muchas gracias para que estén muy pendientes con estos capítulos le va a participar su amigo juro es toledo comiante en donde en locaciones de sin miedo a la verdad